Música Desde el 1 de febrero tenemos colgadas en nuestra sala de exhibición fotos de chicos que asisten a los talleres de la Fundación PH15 y es muy particular la muestra porque están las fotos tomadas por los chicos y la versión ilustrada de cada foto a cargo de ilustradores de renombre como Liniers, Iván Kerner, Vero Gatti, Pablo Bernasconi Lo que hace esta Fundación PH15 es muy interesante para contar Bueno, la Fundación PH15 trabaja, tiene su sede, su ámbito de acción en la Villa de Ciudad Oculta, que es la Villa número 15 justamente de la Ciudad de Buenos Aires y Tomasun 15 en el nombre es por la Villa y PH por Fotografía Ellos se dedican desde hace 15 años a dar talleres de fotografía con una función, entre otras, de contención social para chicos que viven en una situación bastante vulnerable y de riesgo social sacándolos de la calle, dándoles un ámbito de contención, enseñándoles un oficio y enseñándoles básicamente a mirar un entorno hostil de una forma mucho más amable encontrando una cierta belleza en lo inmediato y en lo cotidiano en un entorno que suele tener bastante mala prensa como es el de vivir en una Villa Miseria Tuvieron la oportunidad de que algunos de esos chicos han visitado Pinamar o Ostende y ustedes los han alojado, bueno, ¿cómo fue esa experiencia? En el 2014 se nos ocurrió, nos pusimos a pensar que seguramente había chicos que asistían a los talleres que no debían conocer el mar y que era algo muy lindo para proponerles pero tenía que tener como algunas patas más para que todo cerrara de una manera que no fuese una acción caritativa porque no era realmente lo que nos interesaba Entonces los invitamos, viajaron en septiembre de 2014 conocieron el mar, como se dedican a, asisten a talleres fotografías lo que hicieron fue tomar fotografías Con todas esas fotografías se armó la muestra que tuvimos colgada en el hotel en el verano 2014-2015 y realmente fue una delicia cada uno con su visión del mar, su visión del hotel fascinados con la cocina es muy particular porque es trabajar con chicos que van de 8 a 17 años entonces cada uno ve el mundo desde su escala y eso les decía fue la muestra del verano pasado para este verano, como la fundación cumplió 15 años y en el mes de septiembre también tuvieron una retrospectiva de todo lo realizado a través de esos 15 años en el Palais de Glass lo que se trajo acá es una pequeña parte de esa muestra es como una submuestra que se llama Pequeños Fotógrafos Grandes Ilustradores o viceversa Para la gente que le interese puede venir a ver esta muestra en qué horario y qué día La muestra está abierta a todo el público de todos los días, de lunes a lunes de 11 de la mañana a 19 horas y va a estar exhibida hasta el 6 de marzo Me contabas también que se puede recorrer el hotel ya que estamos, vamos a aprovechar la oportunidad para también decirnos la visita guiada de en qué horario Bueno, estamos en un lugar histórico es un hotel que tiene ya 102 años de existencia y tenemos visitas guiadas para todo público también todos los días, de 16 a 18 excepto los días de lluvia Recordame la dirección La dirección del hotel es Biarritz, esquina Cairo, Ostende a 100 metros del mar y 3 kilómetros del centro de Pinamar